Cuando gusten. Flores de angustia y tus pupilas, románticas auroras. ¿Quién morirá? ¿Será el albo día? Yo guardo conciertos de notas perfumes. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas. A mi paesan flores con bandos de amor. ¡Y que viva el pacífico ecuatoriano! ¡Suscríbete al canal! Está enfermo por falta de tu amor. Los estudios que no besan su vida, los muertos son niños. Son astros sin luz. Los pechos que no aman, son coches volares. Perdón. 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 Perdón.